Nada más que son muy hipócritas, racistas, clasistas, aspiracionistas. ¡Ay, el INE no se toca! ¡El INE no se toca! ¡6, 7 y 8! ¡Lorenzo es un bizcocho! La 4T se lanza contra la marcha en defensa al INE y se une por la reforma electoral. ¡El INE no se toca! La convocatoria para marchar en defensa del Instituto Nacional Electoral y apoyar la propuesta de reforma electoral está movilizando a miembros de la Cuarta Transformación. En Palacio Nacional, el presidente López Obrador ha dedicado varios minutos de su conferencia matutina para criticar a quienes han convocado a defender al INE. Aunque pidió no ofenderse por los calificativos que ha asignado a quienes marcharán bajo la consigna El INE no se toca, hay que recordar que durante cuatro días el presidente ha lanzado varios calificativos. El lunes los llamó hipócritas, clasistas, rateros y deshonestos. Pues así es la democracia, no podemos estar de acuerdo en todo, menos con ellos. Ahora sí que como dicen los jóvenes, ¡zafo! Ah sí, pero ya la gente sabe de qué se trata, nada más que no mientan. También es pedir mucho, porque son muy hipócritas. Entonces hablan de que se va a destruir el INE, que va a haber una dictadura, que lo estoy haciendo porque me voy a quedar, va a haber reelección. Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo. Y son racistas en su mayoría, clasistas y muy hipócritas. El martes se refirió a ellos como simuladores corruptos y conservadores. Pero es evidente de que el presidente del INE es una pieza clave del bloque conservador en México. Él pertenece al conservadurismo. Él fue promovido con el propósito de que los neoliberales conservadores corruptos simularan que en México había democracia. El miércoles los nombró aspiracionistas, clasistas, hipócritas, racistas y ladinos. Y también que nadie se ofenda, porque dije que van a ir muchos, yo diría que la mayoría, que además de ser conservadores, son racistas y clasistas. Porque es la verdad. Porque se ofenden los muy hipócritas cuando se les dice racistas, porque están acostumbrados a la simulación. Y este jueves aseguró que hay intelectuales orgánicos disfrazados. ¿Cómo estos intelectuales orgánicos que avalaron el fraude electoral con publicaciones, con manifiestos en el 2006, ahora se disfrazan de demócratas? No. Eso sí, es una vergüenza. Es un acto de cretinismo. ¿Cómo a ellos los mueve el interés por el dinero? Ese es su verdadero dios. Nada más que son muy hipócritas. Y son, repito, racistas, clasistas, aspiracionistas. Se creen superiores, sabiondos. Cabe mencionar que desde la dirigencia nacional de Morena también ha habido manifestaciones en contra de la marcha. El presidente del partido, Mario Delgado, afirmó que quienes saldrán a manifestarse el próximo domingo lo hacen porque añoran aquellos tiempos donde se podía hacer fraudes electorales. Por otro lado, los gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México también se han manifestado sobre la reforma electoral, que entre otros aspectos propone elegir a los consejeros electorales por voto, convertir al INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y eliminar a los diputados de mayoría relativa.